Quiero cantar una linda canción de un hombre que me canto hoy Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cada día Es que a mí confesos, es que a mí tomás Él es Dios, Él es fe, es amor y verdad Es tu amor, es la paz que busqué Solo el hombre, el hombre, la fe y sin más Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cada día Es mi amigo Jesús, es mi amigo más grande Él es Dios, Él es fe, es amor y verdad Solo el hombre, con él, desaita Quiero cantar un hombre, con él, a ti de visita ¡Gracias! Yo sé muy bien que pronto vendrá, su iglesia lo espera ya, estoy seguro que no tardará, y mientras te canto así. Cristo, Cristo, te amo a mi Salvador, Cristo, Cristo, te amo a mi Salvador. Cristo, Cristo, te amo a mi Salvador, Cristo, Cristo, te amo a mi Salvador. 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 ¡Gracias! 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 Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí. ¡Gracias! Porque tú has sido precioso para mí, calabo bendito Señor. ¡Gracias! 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 Dios vive en mí, cuando al final, arriba Cristo, ya no aprenderé, ningún amor, pues oraré, por las edades, con Jesucristo, Él te espera, ven a Él, Dios vive en mí, Él da la victoria, Dios vive en mí, ya no hay amor, ha prometido, Él estar contigo, mi vida es, cumplir tu gozo, Dios vive en mí, Dios vive en mí, Él da la victoria, Dios vive en mí, ya no hay amor, ha prometido, Dios vive en mí, hoy, estaré conmigo, invitaré, completo gozo, miavy, mi fe, vive. Ayer muera mi hijo, mi amado salvador Contaré lo que él ha hecho para mí Hallándome perdido e indigno pecador Me salvó y hoy me guarda para sí Me salva del pecado, me guarda de satán Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, la victoria me segura Y él le pone mi pasión Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Siempre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, mansión de luz y paz Fue el creyente fiel por siempre a temor Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Al luchar con los santos definidos Los osos cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Mucho porque vivir Cristo tiene mucho que darte Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad Entrégale tu ser y podrás apreciar la vida Y podrás apreciar la vida Entrégale tu ser y podrás apreciar la vida Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad 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 Qué gran milagro he escrito en mí Qué gran milagro he escrito en mí El Salvador es Cristo en mí, mis ojos Él abrió cuando su luz me dio. Y un gran milagro hizo en mí. El Salvador es Cristo en mí, mis ojos Él abrió cuando su luz me dio. Y un gran milagro hizo en mí. El Salvador es Cristo en mí, mis ojos Él abrió cuando su luz me dio. El Salvador es Cristo en mí, mis ojos Él abrió cuando su luz me dio. Si tú tienes problemas, déjalos a Dios y únete a nosotros. Y cántale, estamos felices de estar aquí. Alabando al Señor, qué gran bendición, únete a nosotros y alabar al Señor. Y únete a nosotros y alabar al Señor. Si tú tienes problemas, déjalos a Dios y únete a nosotros. Y cántale, y cántale, estamos felices de estar aquí. Alabando al Señor, qué gran bendición, únete a nosotros y alabar al Señor. Súbete a nosotros y alabar al Señor. Amamos 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 a la gente. Amamos a la gente. Amamos a la gente. Amamos a la gente porque estamos en Cristo. Se necesita a Cristo. Se necesita a Cristo. Se necesita a Cristo. Se necesita a Cristo para amar a la gente. Amamos al hermano. Amamos al hermano. Amamos al hermano porque estamos en Cristo. Se necesita a Cristo, se necesita a Cristo para amar al hermano. Amamos al amigo, amamos al amigo, amamos al amigo porque estamos en Cristo. Se necesita a Cristo, se necesita a Cristo para amar al amigo. Amamos a la gente, amamos a la gente, amamos a la gente porque estamos en Cristo. Se necesita a Cristo, se necesita a Cristo para amar a la gente. ¿Cuánto tiempo había perdido sin haberle conocido? A Jesús mi salvador, que es todo amor. Tendrás con él dicha infelicidad. Y vida eterna, con él tú gozarás. Hasta cuando abrazarás, el encuentro con Jesús. Y así poder tener la salvación que Cristo te hará. Música Cuánto tiempo había perdido sin haberle conocido a Jesús mi salvador, que es todo amor. Música 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 Música